muy buenas turistas bienvenidos a un nuevo yuginews estamos aquí con adrián y con xavi bueno que vamos a hacer hoy hoy vamos a presentar tres productos el insignia el clave de este año que sería la lata que salió el 15 de septiembre luego pasaríamos a las barajas con la baraja de tcg que salió el 29 de septiembre y el producto de speed duel que tanto se esperaba que hacía mucho tiempo que no salía la barajas de espíritu al gx de parcial paradoja que salió el día 6 así que nada como siempre pues vamos a hacerlo de manera cronológica vamos a empezar con las latas que ya llevamos muchos yuginews diciendo las latas las latas pues al final ya tenemos las latas para enseñaros y vamos a empezar con las latas así que vamos a ello vamos bueno pasamos con las latas bueno la lata lo que pasa es que tenemos aquí el ejemplo de lo que sería la piedra milenaria la tabla la tabla por fin por fin ya está construida sí bueno la verdad que queda bien sí sí a mí me gusta esta es la que fue hace dos años la del año pasado así que ya tenemos la tablita hecha para ponerla en la habitación o lo que queramos hacer y ha sido una buena lata si trae muy buenas reimpresiones muy chulas que las vamos a comentar ya no si vamos a comentarlas bueno antes de nada pues también decir para la gente que no sepa la lata normalmente cada año lo que lo que contiene estas estas estos productos son cartas de las ediciones más nuevas de las del último año entonces también en este caso ya lleva un tiempo poniendo cartas nuevas por ejemplo de imports de ocg que no son como promos como antes hace años lo poniendo en un aparte no saldo este año pues bueno desde hace ya varios pues lo ponen también en en los sobres incluidos algunas de las cartas promocionales que también podremos ver en esta en este producto pero mayoritariamente pues son cartas reimprimidas que mucha gente busca así que bueno vamos a empezar normalmente las expansiones que vienen son desde la desde el final de la lata del año pasado es decir cuando sale la del año anterior las siguientes expansiones ya enteran dentro como de de que pueden salir en esta lata si hay un montón si en este caso pues bueno aquí lo pone nos tienen una carta o sea nos vienen cartas del vórtice abrasador de furia de relámpagos amanecer majestuoso y explosión del destino y que bueno que es nos viene pues en tres paquetes por lata 18 cartas en cada en cada en cada sobre así que bueno vamos allá no sé por dónde empiezas empieza por el que más te guste a ver a mí lo que más me gusta el dragón ha vuelto a ser impreso de hecho éste era promo de lata era promo de la moda de sí 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 aleatoriamente igual que esto comentado pues el dragón que vino la lata del año pasado ha vuelto a salir en este año en este caso en secreto si no me equivoco el año pasado era ultra 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 raro en este año ya te viene en secreto mira normalmente las promos siempre salen en en ultra las que son por ejemplo aquí tengo tres de las tres de los dioses de los dioses de este año sí dos mágicas y una trampa que comban con con el arquetipo de dioses digamos para jugar el mazo en base a a ellos pero es que hay tanto por explicar el dragón el aluber carta muy jugada ahora mismo del meta y aparte el aluber bueno le han dado un montón de reimpresiones este último esos últimos meses para que también va a venir ahora con el otc 20 va a venir en ultimate así que también tenemos otra vez el aluber pero bueno es una carta que sí que es guardespio pues hay que tener tres copias sí o sí una muy buena reimpresión que más destacar pues bueno como hand traps tenemos la ash que bueno qué decir de la ash que bueno en este formato sí que es cierto que no se está viendo tanto porque es una carta bastante peor en comparación a otras hand traps en el formato que estamos a día de hoy porque se ven otro otro tipo de hand traps como puede ser chrome etc pero es una gata que bueno que hay que hay que tener tres sí o sí entonces pues bueno si aún no las tenéis pues es un buen momento para conseguirlas de hand traps también tendríamos estas tres si la parca la shifter que sin duda alguna ahora mismo es muy muy buena carta también era promo junto con mi virus correcto y bueno es una carta que ahora mismo se está jugando muchísimo para bueno con un flow under is es una carta indispensable pero sobre todo también ahora ven sedex se está viendo muchísimo así que luego tenemos de arquetipos que pueden ser metas y demás tenemos los draithron con su exist que está genial la eclesia la adivinadora de heraldo que se jugaría con los draithron y la aquí de los que brigadas muy bueno el lorde de los eldlitz tenemos cosas de bill twin que ahora mismo es un mazo bastante potente si lo combinamos con el spray que tiene muy buena combinación al ser bueno niveles 2 entonces pues esto está súper súper bien la voz es que es una carta que a mí por ejemplo personalmente me gusta muchísimo y bueno tenemos la impresión si no me equivoco de todo lo flow lo cual sí 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 de hecho ahora mismo a la flor aquí es un mazo muy muy fácil de conseguir con el campo que es buenísimo y bueno pasamos ya yo creo en las más a las joyas de las joyas de la corona bueno en este caso estas tres son brutales exacto empecemos la olla pero yo es una carta o sea cuando sale una olla si eres de jugar muchísimo se tiene que tener tres es 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 indispensable y saliendo en la lata bueno una impresión es buenísimas que no hay nada que decir si tienes que conseguir consigue tres igual que las gotas prohibidas las prohibidas igual tienes que tener tres si son muy buenas muy buenas y que también es una carta que venía promo pero en el año el año pasado fue el año pasado exacto vino promo también como ultra raro pues en este caso al igual que el dragón también nos viene en secreto a falta de las tres copias de la calle si hay de grave tenemos bueno que hay que decir que no es un secreto normal que no lo hemos comentado es un secreto prismático sí que es un poquito más diferente es como bueno es el secreto que viene en las starlight de sí sin ser entero parecido pues lo tenemos en en las latas y luego mundo pequeño también una carta muy utilizada en mazos la ojo con esto también esta carta de aquí también es una que va a dar de qué hablar estaba de hablar este es un import de cg va a dar que hablar porque tiene un efecto muy curioso que puede que ahora mismo no se ve en ningún mazo pero pero se huele a que sí sí a que puede ser bueno la verdad muy bueno correcto y bueno pues ya veis podemos montarnos pues de espía podemos montarnos la flow and release podemos montarnos la drytron que de hecho la drytron también te vienen más cosas pero bueno aquí sólo hemos puesto lo más lo principal tenemos cosas de build to eat bueno ya veis hand traps a tu tip de los grandes tiros de caído de albat digamos esos dos esos dos arquetipos hay mucho también mucho en cuenta que es que es una lata que muchas impresiones muy buenas muy bien elegidas yo creo la verdad y vale muchísimo la pena hacerte con ellas si no por ejemplo no no ha habido access code que es una carta que no la podríamos haber visto también incluso la lata del año pasado que también a lo mejor se ha hecho en falta pero bueno baronesa por ejemplo tampoco cartas así aquí también por ejemplo hay una carta que no la tenemos que es la lining exacto que también también sale en esta caja bueno este en esta lata y es una carta también como yo creo que de las tres de las tres principales que son estas también tendremos que incluir a la lining si si no 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 la tenemos pero sale también la lending store eh indispensable son cuatro copias o sea esas cuatro mágicas hay que tener tres copias de de ya os digo si creo que si si alguien de que está viendo el vídeo le falta alguna de estas copias que hemos dicho algunas de las cartas que hemos dicho que son pues bastante indispensables yo creo que es un muy buen momento para haceros con una de ellas pues comprar una lata la verdad que vienen cartas que bueno aunque no busquéis estas cartas lo que os va a salir seguramente lo vais a lo vais a necesitar porque es que todo lo que viene es súper súper bueno yo no he visto latas malas no 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 yo no he visto y bueno según mucha gente y yo también estoy en el carro de esta gente creo que sin duda alguna esta es una de las latas del top tres que hemos visto top tres o incluso de las dos primeras en cuanto toda la historia de latas no porque es una lata que viene muchas cosas muy buenas sí sí y bueno recordando la de las que venía pero no la de la es no la de la obra que venía ahora sí sí pero sí 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 mejor es bueno pasamos a por las baraja la baraja del tcg y luego ya acabaremos con la de espíritu él y bueno la sección de noticias como siempre así que vamos allá bueno de listas pues vamos ya con el siguiente producto con la baraja de estructura de la leyenda de las bestias de cristal aquí tenemos todas las cartas de la baraja de estructura que bueno aparte de venir pues como siempre cartas nuevas que vamos a comentar nos traen unas reimpresiones la verdad que muy interesantes así que vamos a comentar que tenemos por aquí bueno bueno tenemos evidentemente todo lo que sería las bestias de cristal todas las remisiones de las bestias de cristal que salieron hace muchísimo tiempo son es un arquetipo muy antiguo muy antiguo de la saga de gx de la saga de gx y yo ni jugaba por ese entonces es la saga de gx porque sus monstruos y demás son fusiones algunas y demás pero aquí tenemos nuevo soporte para ellos que serían creo que son estas tres si me equivoco si una mágica en continua muy buena una mágica que le da una doble normal sumo que hace un efecto de devolver una carta de torpes a la mano la verdad es que muy bien una versión del dragón arco iris el dragón de cristal arco iris muy bueno y la fusión y la fracción le lleno antes tiene un efecto bastante devastador porque es un efecto rápido o sea que lo vamos a hacer también el turno del rival y es que esta carta la podemos devolver al mazo para era así para destruir si no me equivoco todas las cartas exacto no para barajar si esta carta no batallado puedes sacrificar esta sacrifica y barajas todas las cartas del campo como sea posible y luego si lo haces puedes invocar de modo especial cualquier número de tus monstruos bestia cristal de estero o sea que esto es una locura porque literalmente que rompe todo el campo o sea muy buena carta aparte de ser cuatro mil así cuatro mil y cuatro mil de ataque ojo y luego tenemos los toques últimamente siempre que han hecho una baraja siempre han traído toques sí y la verdad es que hacer unos toques chulos y demás para el arquetipo sí y reimpresiones reimpresiones vamos allá es que decir si ahora no lo recuerdo muy bien pero no sé si casi han mantenido o la han mantenido como era en ocg casi muy parecido muy parecido muy parecido para que a lo mejor fallaba una carta que no pero muy parecido o sea porque es que empezando desde el variador dimensional que lo hemos visto hace nada en el producto anterior de las latas que tenemos un tralaro pues salen en común salen común y luego pasaríamos por la contact c una hand trap también utilizada en ciertos momentos durante el momento este año si no me equivoco que ha sido este año si yo voy a la explosión y la vel y la vel dos cantas muy utilizadas así que es verdad que lo que hablamos antes las se ven si se ven menos la vela y la vela sí que a lo mejor se está viendo un poquito más anteriormente que anteriores formatos sí porque se juega mucho con el cementerio ahora y con sí pero bueno que son dos cartas que es que hay que tener sí sí o sí y bueno aparte de reimpresiones también más a destacar aparte de monstruos de hand traps y todo eso pues bueno tenemos por aquí el ciclón del cosmos que bueno ya debe ser la cincuenta mil reedición de esta carta pero que nunca viene mal porque la última que la imprimido fue en maestros de la táctica maestros de la táctica y nos mata exacto bueno aparte de lo de la bestia de cristal que sería el valor claro también tenemos esto de aquí que esto no está mal del todo según qué mazo se puede jugar para tirar una mágica de cementerio es muy buena la melodía del dragón y también otra trampa que bueno no sé por qué no se ha ido la mina mística prohibida pero bueno aquí tenemos una carta que te pone te activa directamente la mina del mazo que es una carta muy odiada por la mayoría de la comunidad básicamente esta carta ahora mismo es relevante sólo por la mina mística si no no se hablaría mucho de ella no pero bueno en este mazo va bien para setearte el campo de los sí claro en este caso es por el campo es una baraja también se fue este campo así en la oscuridad avanzada que no había visto es una baraja muy interesante porque se está viendo que porque no lo normal es que cuando te compras una baraja te compras tres sí que es tres barajas para tener tres copias de cada carta de lo que te viene así ya puedes montarte algo con más consistencia pero se está viendo en algunos torneos locales no más yo que es el fin de semana pasado estuve en el ies ese de utrecht vi a algunas personas jugando este mazo y funcionaba muy bien porque también hay que entender que normalmente mazos así que la gente no tiene tanto en mente a la hora de jugar torneos fuertes torneos importantes mucha gente no sabe muy bien cómo cómo responder a qué cartas tirarle según qué cosas entonces pues mucha gente se aprovecha de esto del desconocimiento de estos mazos que son no son tan jugados entonces pues aparte que también pueden ser muy buenos pues también tiene ese factor no que que ayuda a a poder ganar no así que es un mazo muy interesante y supongo que bueno para la gente más de la era que le gustaba la era de gx y todo eso pues es una cosa que le va a gustar que le den soporte a bueno a este arquetipo que yo creo que es uno de los más clásicos y ahora en noviembre vendrá una batalla de leyendas no está por confirmar lo que va a salir allí pero bueno por lo que es el árbol de la caja y demás se sabe que va a venir y bueno yo de hecho la página web oficial si te vas al artículo de batallas de leyendas te aparece que sí que va a aparecer el tema de bestias de cristal sí entonces también claro esperaos allí que bueno que reimpriman cartas que ya tenemos aquí y que incluso le saquen algún soporte sí pues bueno esta baraja ya la tenéis disponible porque creo que no lo hemos comentado pero salió el día 26 de septiembre el 26 no 29 de septiembre 29 de septiembre he girado el nombre así que nada pues damos ya por finalizado este producto y pasamos ya por el último de este vídeo que es la baraja de gx de parcial paradoja así que vamos a ello y pasemos ya al último a la caja de speed duel gx parcial paradoja que salió el 6 de octubre hace poquito es que no estamos grabando el vídeo y que salió juntamente con los ots con el número 4 de speed duel eso es es este producto es digamos que la versión reducida de lo que sería la caja era una caja alargada vale que hicieron al principio de batallas sí y luego la última también que estuvo de gx que esa venía en la academia de duelo si se venía ocho mazos y demás pues en esta es una chiquitica y vienen cuatro mazos sería los que tenemos aquí y vienen promos vale bien un paquete de promos en este caso son 12 promos diferentes que también hay que decir que todas las promos que salen también las tenemos en común en las barajas entonces pues también las podemos conseguir en esta rareza secreta que son 12 y que en cada caja nos vienen cuatro diferentes de acuerdo así que bueno con un display prácticamente seguramente lo que os podéis hacer con toda con una copia de cada de las promos que son las todas las que tenemos aquí son las las 12 que hay aparte pues te vienen también mucho soporte de skills para estos mazos muchísimas muchísimas siempre hay muchas en este caso son 12 12 6 que también te traen y bueno más cartas nuevas también tenemos muchas otras reimpresiones que también ya las teníamos en speed duel pero vamos a comentar un poquito yo creo que el mazo más relevante digamos de que viene aquí sería el de héroes por ejemplo héroes elementales que te traen con las fusiones la verdad es que también bastantes fusiones de héroes elementales y bueno podemos remarcar pues aparte de las de los héroes elementales clásicos tenemos el babelman que sería este tendríamos el blazeman también muy jugado y bueno el de héroe vive que hay que tener en cuenta que en speed duel son cuatro mil puntos de vida así que cuidado cuidado con eso exacto que se mira que esta es su versión común y su versión secret del promo y bueno que también tenemos algunas de las fusiones también las tenemos en esta versión secreta tempest el ufo y bueno muchísimas muchísimas cosas de héroes que como siempre pues es un arquetipo súper querido en general del juego y bueno más promos a comentar pues bueno nos vienen también los obviamente si la caja es de parcial paradoja pues nos vienen lo que viene a ser los monstruos insignia de estos personajes que son estos estos cuatro de aquí guardián de la puerta serían las tres partes del guardián de la puerta que también salen evidentemente en común aquí en la baraja el muro del laberinto exacto también como comentarles la impresión de esas interesantes tendríamos por ejemplo el invoca doble doble salmon una una muy interesante sí y también a mí me ha sorprendido muchísimo yo creo que lo que más me ha sorprendido aquí es el el doborán el callo que el callo yo cuando lo abrí dije es que esto es que un país yo en speed duel sí es que teniendo en cuenta que bueno también hay lava golem por ejemplo pero bueno pero es muy distinto lava golem sí es muy distinto te gasta tu normal y sí pero bueno aquí tenemos el el doborán que la verdad que bastante bueno si sale del mazo que digamos si serían de dragones bastante curioso que salga y salga por aquí en una caja de speedball pero bueno bastante la verdad que está muy o sea el el secreto es lo que comentamos antes el secreto es como muy vivo el el soy es muy distinto al tcg normal por lo menos a nuestro parecer no si jugáis a tcg y también tenéis cartas de speed duel porque jugáis a speed duel y demás lo vais a notar mucho la textura siempre lo comentamos que nos sorprende la textura y nosotros estamos mirando ahora las cartas y decimos que no me quedo ciego con tanto brillo o sea en las cartas de la misma rareza del tcg pero incluso no brillan tanto pero incluso a las comunes sí sí tienen algo algo diferente que no sé qué es pero pero supongo mira ahora lo estoy pensando ahora lo estoy pensando yo supongo que es porque como tienen que poner aquí abajo lo de la marca de agua que tienen que dejar para que digamos que esta es la marca de agua que valida que tú en un torneo de speed duel estás utilizando cartas de speed duel sí porque si no no podrías jugar con cartas de tcg evidentemente es decir están ya muchos años que han salido entonces no tendría sentido entonces les hacen como una marca de agua muy muy tenue que se vea al movimiento de si está por aquí y luego también aquí te pones pituel aquí en el bordecito este pero bueno si es algo bastante bastante curioso no sé por qué es así no tenemos información respecto a ello pero bueno curioso y esto bueno al final es una caja que te vienen cuatro mazos que sí bueno si esta caja yo creo que está como las otras que hemos visto está diseñada pues para jugar con amigos porque es una caja que tú la compras compras una de ella y si tienes pues tú sois tres más y tú pues ya puedes hacer porque vienen cuatro o cuatro barajas pues una baraja para cada uno y podéis jugar tranquilamente y si os compráis o sea tres entre los cuatro claro ya cada cada uno tiene el mazo con sus tres copias para jugar el número de copias que quiera de cada carta la verdad es que se mueve y te viene con un tapete si los tapetes si te viene con un tapete doble de papel sería como este que tenemos aquí que justamente el que tenemos aquí que se ve durante el vídeo el de speed duel sí y bueno la verdad que bastante bien próximamente van a salir más productos de speed duel así que para la gente que le gusta este bueno esta manera de jugar a lluvio aparte sí formato aparte del tcg pues que sepáis que aparte de esto de este producto pues más adelante también ya se han anunciado nuevos productos que tendremos de speed duel próximamente así que echarle un ojo y poco más vamos ya yo creo con la sección de noticias de este yuvi news exacto vayamos bueno pues vamos ya con las noticias de este yuvi news vamos a empezar con el próximo producto que tendremos en el siguiente vídeo que es una de las colecciones principales troncales de este de este año que la verdad que una colección muy buena que es explosión a la oscura sale el día 20 de octubre ahora mismo que estamos grabando el vídeo pues si se sale hoy así que lo tendremos ya para el siguiente exacto sí seguro 100% esta es una expansión muy interesante como tema principal tendríamos los a la negra salen impresiones nuevas o sea soporte nuevo para la negra por eso lo de explosión a la oscura salen cosas de amazonas también de tierra element el mazo mejor mazo podríamos decir del bueno bueno esta es verdad que pero ahora es para y te está muy bien con los con los ronics con los ronics está muy fuerte pero pero oye les trae también nos van a sacar un link nuevo sí sí que tenemos más soporte también para para sprites tenemos cosas de ninja ojo de ronics o también sí sí y de goti un mazo un arquetipo que tiene un nombre muy raro que es xatri la es muy raro pero ojo con ese ojo con este que está bastante bien este y yo creo que uno que puede dar mucho juego el vistián y creo que el arquetipo visual es el que promete mucho de este sí porque tiene este tiene sobre todo un monstruo muy bueno que es una especie bueno un efecto parecido al pancratos que es que si no controlas monstruos se puede buscar gratis y puede pues como pancratos pues destruir cartas pues tiene un efecto bastante parecido y ojo cuidado con este mazo porque va a dar de que hablar próximamente así que hay que tenerlo vamos a hablar de que se puede volver a ver los los dragones en el formato como se veía con los con la dragon link o sea sí que es verdad que la dragon link era el mazo es un poco el mazo con el que se puede jugar este arquetipo está está muy tocado o sea está muy tocado y a lo mejor con este arquetipo puede dar mucho juego y evidentemente salen muchas cartas de estos arquetipos como síngros nuevas y bueno no no sí comento es es una expansión no muy buena muy buena que promete no podemos decir pero promete yo creo sí muy bueno y bueno trae las impresiones de tierra al menino sprite que los jugadores que lo juegan los los esperaban sí la verdad y bueno ya continuamos con el siguiente producto que es expertas magníficas el día 3 de noviembre de 2022 exacto vale este producto la verdad que es muy muy bueno es una caja que bueno contiene fundas vale que es una cosa que a mí me gusta mucho ya lo decimos muchas veces que está bien que pongan accesorios últimamente hace años ya que van poniendo dados por ejemplo y esta yo creo que es de las primeras veces que nos ponen fundas y en este caso la segunda vez segunda sí porque la primera vez fue con la caja aquella de los de los nobel night bueno sí que hace muchísimos años en una caja que te venía el mazo entero sí con un tapete sí pero si en este caso está muy bien porque aparte en cada cajita nos viene un paquete de fundas pero son 70 fundas así que nos viene muy bien porque podemos porque podemos tenerlas tanto para el main deck como para el side deck incluso para el extra deck en este caso pues nos vienen seis diferentes y fue un seis árboles seis versiones diferentes de fundas que son de sky striker de caza del cielo tenemos los de art y brujas y tenemos de los maya maya casi eso es maya casi la verdad es que es muy sorprendente porque son cuatro sobres por por paquete todas son ultra gas sí es un poco como el poder del duelo que por ejemplo lo tendríamos allí detrás de xavi sí es un poco en el sentido de que te vienen todo ultras son sobres pequeñitos de cinco cartas pero pinta que van a ser y también va a incluir la rareza de jeroglíficos del faraón que es yo creo que es algo que yo no sé si sale o no porque pero también salía que sería estilo starlight o algo así no son si no me equivoco son la red la reza como la que vimos que salía el dragón slither que tenían los jeroglíficos de fondo te acuerdas de esos jeroglíficos pues son algo parecido pero si no me equivoco son iguales son muy parecidas y bueno cartas que ahora mismo sabemos que salen que salen en esta casa en esta caja tenemos por ejemplo en esta caja no sale infinito temporal pelea pareja lightning storm bueno un montón de cosas tenemos si no me equivoco las gocen los espejos atrapalud y atrapasombra tenemos un montón de cartas súper interesantes va a ser un producto vale muy la pena de verdad este va a ser un producto podría decir incluso me atrevería a decir al nivel de las latas a lo mejor me estoy mojando mucho al nivel al nivel de las latas o por lo menos parecido si el soporte de sky stiker y viene de los otros arquetipos porque evidentemente sale soporte de sky stiker de mayakashi de artibrujas que serían los tres las tres arquetipos insignias de esta caja al final por eso vienen las fundas si sacan buen soporte encima sacan muy buenas reimpresiones no no este producto muy bueno este producto va a ser increíble y lo y lo de y lo de que sean 70 fundas por paquete de fundas eso está es increíble sí porque es lo que decíamos es que con un paquete de fundas se puedes armar un mazo entero lo normal lo que suelen hacer es poner paquetes de 50 carlas con las de con las que son de de dibujo de impresión de de artwork lo que hacen es poner de 50 pero cuando vi que venían 70 hoy está genial la verdad si es un producto ya os digo que va a valer a merecer mucho mucho la pena y bueno vamos a continuar ya con el siguiente vamos la siguiente sería batallas de leyenda venganza de cristal que es la que hemos comentado de la baraja estructura que exacto por eso le dan un soporte encima reimprimen pues todas estas cartas con una baraja superior porque volveremos son todos últeras y secret sale el 17 de noviembre de este año y luego mismo las las cajas de batalla de leyenda siempre son de 24 sobres cinco cartas por sobre cuatro últeras una secret y suelen ser cajas que igual en reimpresiones están muy bien y incluso les sacan soporte nuevo y bueno soporte nuevo a los arquetipos que salgan allí de momento sólo sabemos que seguro que van a salir cosas de vez de cristal eso lo sabemos por el propio nombre y porque ya por el dibujo de la caja exacto pero no sabemos mucho más todavía no ya cuando se acerque la fecha últimamente lo que hacen es cuando se acerca la fecha ya empezamos a saber mucho más sobre el sobre el que va a venir pero las batallas de leyenda nunca nunca decepcionan no siempre sale una droplet o unas cositas que son que son y luego pasa mucho que de estas expansiones luego se buscan mucho las cartas de esas expansiones entonces vale mucho la pena también tenerlas y bueno ya la última finalizamos por la baraja estructura de la última de dark world de dark world es un arquetipo también viejito y hace mucho que no le dan chicha la verdad lo mismo no sabemos mucho va a ser una baraja bueno pues con 37 comunes tres supers cinco ultras supongo que dentro de estas supers o ultras habrán tokens de la misma forma si no sabemos lo que es la lista o lo que va a venir pero sí que sabemos que salgan a salir evidentemente cosas del mundo oscuro y de peligro que ojo con lo que hagas la impresa de peligro sí sí porque porque es un mazo o sea mejor más que un mazo y bueno poco más también decir que durante finales de este de este mes que hemos comentado sale el ots 20 también ya sabéis que son unos sobres que nos que se dan en las tiendas que organizan torneos pues normalmente como premios como participación y en este caso pues el ots 20 también ya sabéis que son unos y ya sabemos exactamente todas las cartas que nos van a venir pero bueno como timates pues decir que sale el aluber que lo hemos visto en la lata exacto y también lo hemos comentado que sale en ultimate también tenemos la raye de sky striker que es una carta muy muy buena y luego también tenemos la cherry como hand trap que también la hemos visto si no me equivoco la lata también salía también sale en ultimate bueno y aparte pues como siempre vienen supers también muy muy interesantes así que ojito con este ots 20 que tenemos ya a la vuelta de la esquina que está ahí que vuelve sí sí es el que vuelve vamos a volver a ver y bueno un poco más también comentar yo creo que ahora pues vamos a volver a tener otra vez más regionales estamos ya regionales desde septiembre empezó la temporada regionales pues van a ver siempre y ese se anunció el ices de dormón para el día 11 de noviembre la verdad que están sacando un ices por mes con muy poco tiempo de antelación es lo malo son las consecuencias de la pandemia si no 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 estuvimos un año y pico sin torneos casi dos años un año y pico casi dos años sin sin torneos así grandes digamos ni regionales ni nacionales ni ni cese entonces es normal ahora están como sí que bueno la verdad que el último el ices ultra que yo tuve la suerte de estar la verdad que la gente se nota que tiene muchísimas ganas de volver porque fuimos ya digo dos mil doscientas personas si no me equivoco fue el récord europeo en cuanto a la cantidad de jugadores en un cada vez hay más jugadores y cada vez hay más jugadores cada vez se anima mucho y hay que y hay que tener en cuenta que fuimos mucha que fuimos el récord dos mil doscientos con apenas un mes de antelación o sea que si realmente se hubiera se hubiera dicho que había la ices antes yo creo que hubiéramos sido incluso muchas más personas así que bueno la verdad que la comunidad en ese sentido está bueno pues está creciendo mucho y la verdad que se agradece que la comunidad crece el juego crece sí así que bueno si alguien que está viendo el vídeo pues quiere también entrar en la comunidad se está preguntando a dónde puede ir a jugar a aprender a jugar pues bueno yo siempre lo que digo es que bueno tenéis la página web en la página oficial de lluvio pues ahí podéis entrar buscar hay un buscador de las tiendas más cercanas donde viváis ya sea españa latinoamérica desde donde nos estáis viendo y ahí seguramente que os van a responder cualquier duda que tengáis respecto a torneos respecto a qué comprar etcétera así que y bueno y encontraréis todo esto y encontraremos todo esto todo lo que vamos enseñando así que ya está si hasta aquí el vídeo como siempre like suscribe comentar lo que sea estamos aquí para ello y nos vemos en el siguiente vídeo que yo creo que va a ser bastante temprano porque ya digo expresión a la oscura sale en nada así que nos vemos nos vemos adiós y